Si entras en Playdoh ya sabes lo que toca Preparando hamburguesas con recetas muy locas Las sirves con las salsas, patatas o tomate Tres, cuatro, cinco pisos, verás que disparate Haz tus locas hamburguesas con la hamburguesería de Playdoh Mis tartas y pasteles están de rechupete Y con la pastelería de Playdoh harás dulces ricos, ricos